La comunidad LGBT mexicana se movilizó de manera masiva este sábado. Alrededor de 65.000 personas partieron poco después del mediodía desde el representativo monumento conocido como Ángel de la Independencia hacia la Plaza de la Constitución, conocida como Zócalo, en el centro de Ciudad de México. El abogado Antonio Ramírez, uno de los asistentes a la movilización, celebró que la comunidad se manifieste de esta manera, aunque denunció que falta apoyo gubernamental. Todas estas cuestiones que vemos de apoyo de las instituciones jurídicas con la bandera gay, con la bandera que representa la diversidad a nivel internacional, como tú lo mencionas, nos da a conocer que poco a poco el derecho avanza y los derechos se tienen que justicializar en la práctica al 100%. Vemos este movimiento masivo y quiero pensar que aun y cuando no contemos con el apoyo de algunas autoridades administrativas, creo que es más importante el trabajo y el apoyo judicial que se hace en el asunto. Por su parte, la estudiante Lucía, de 19 años, señaló que el avance registrado en los últimos años es grandísimo. El avance es grandísimo. De hecho, hace un año vine aquí a las marchas y cada vez son más grandes, cada vez más gente lo apoya. Yo digo que aunque hay muchas marcas y marketing, yo digo que ayuda a que esto se haga más grande y llame más la atención de las personas y abre más la mente de las personas. Como en otros países, la Marcha del Orgullo LGBT conmemora el aniversario 50 de los enfrentamientos que siguieron a la redada policial del 28 de junio de 1969 en el bar Gay Stonewall Inn en Nueva York. Sin embargo, en México la conmemoración tuvo un significado adicional por coincidir con el aniversario 41 del inicio del Movimiento por la Defensa de los Derechos de las Personas Homosexuales en el país en 1978, cuando un pequeño contingente se sumó a la marcha para repudiar la represión gubernamental contra estudiantes de 1968.